Con serias heridas en su cabeza y brazo que requirieron atención médica, quedó Ligia Huete Sandino, la mujer que fue abordada por suquetos que se movilizaban en una motocicleta hacia la 1 y 30 de la tarde de este miércoles en un sector del barrio 1 de mayo y la intimidaron con un arma de fuego para robarla. Ante el hecho, la víctima, en medio de su temor, se defendió como pudo, al punto de que los ladrones huyeron del lugar sin lograr su cometido. A comprar una gaseosa y a comprar algo que me faltaba para el almuerzo. Pero yo lo único que llevaba en la mano era una botella gaseosa y un billete en la mano. Iba caminando normal. Cuando yo sentí la moto muy cerca a mí, volteé a mirar. Cuando volteé a mirar, el pelado le estira la moto, saca la pistola y es a quitarme el billete y a revisarme en el cuerpo para buscarme el solar. Yo reaccioné y le decía, no, pero ¿por qué? Que él me amenazaba con la pistola en la cabeza. Me decía, ¿quiere que se lo totee? ¿Quiere que se lo totee? Yo le decía, pues topeémelo. No sé cómo en medio del forcejeo soy yo la que logro sacar el celular bien de la petina del pantalón antes de que él me lo quitara. Y empecé a pegarle con el mismo celular porque él me tenía con la otra mano agarrada la mano donde tenía la botella. La valentía de la víctima le alcanzó hasta para pedir auxilio a sus vecinos. Dejeras ver que yo me defendía, me pegaba con la cacha de la pistola en la cabeza, sangraba y él diría, no, esta no, nada, no me suelta. Me pegaba en el hombro. A lo último, yo no sé, como salió un vecino y empezó a gritar, y yo empecé a gritar, de acuerdo, ayúdeme, que me quieren robar. Y salió el vecino, atrátelo, atrátelo, que están robando a Legia. Del mismo susto, del desespero, me empujó. Y como él vio que yo no quería tirar la botella, arrancó en la moto con el muchacho que lo estaba esperando. Legia se recupera en su casa de las lesiones y envía un mensaje a las autoridades y a la comunidad en general para evitar que estos hechos se sigan presentando. Que nos unamos ya justo, que estaremos tanta delincuencia, que mire que agradeciéndole a Dios, yo no iba con mi hija porque yo tengo una niña de cuatro años, desde que hubiese ido con ella hubiese sido peor. Como esto, este sector a veces queda solo. En un momento era plena luz del día, una y media de la tarde y después solo. En lo que se alcanza a acordar, la mujer describe que los delincuentes se movilizaban en una motocicleta bóxer de color rojo con negro.